computadora entonces vimos la clase pasada estamos en operaciones con matrices y la clase pasada vimos cómo sumar dos matrices, deben tener el mismo tamaño para poderse sumar y vimos en Python cómo se realiza la suma, quisiera saber ah bueno, y creo que no les comenté acerca de las propiedades no entonces voy a pegar aquí las propiedades que hay de suma de matrices de la adhesión sí ¿sí las pegué? ¿sí las vimos? sí, pero de ahí para adelante no dejó más esperen a ver no, pero no vimos las propiedades eso sí no se las pegué acá no está pegado no, porque esa era como la tarea ah, la tarea era verificar estas propiedades, listo entonces ¿qué propiedades tiene la adhesión de matrices? así como nosotros vimos para los números reales las propiedades pues también hay unas propiedades en la suma de matrices no está pegando pero no a ver qué pasa copiar ya, listo entonces ¿qué propiedades tenemos? entonces tenemos la propiedad clausurativa ¿sí? ¿qué quiere decir eso? pues si ustedes tienen si tienen A, B y C matrices de tamaño M por N ¿sí? si ustedes suman dos matrices de tamaño M por N pues el resultado va a ser una matriz de tamaño M por N acá arriba se puede ver ¿mí? tienen que esta matriz es de tamaño ¿qué? 2 por 3 y esta es 3 por 2 ustedes la suman y les da una matriz de tamaño ¿qué? esta que quedó acá también es de ¿qué? es de tamaño 2 por 2 por 3 ¿vamos bien ahí? ¿todos? se cumple también la propiedad ¿qué? conmutativa A más B es lo mismo que ¿qué? que sumar B B más A ¿sí? ¿cómo puedo verificar digamos esas propiedades acá que era como la como la tarea ah bueno yo hice una ¿no? inventarse matrices ¿qué? aleatorias ¿cierto? de cualquier tamaño una A, una B bueno para que se pudieran sumar si yo me inventé la matriz A de tamaño 3 por 4 pues la B también tenía que ser de tamaño ¿qué? 3 por 4 ¿para qué? para que se pudieran ¿qué? sumar ¿no? entonces fíjense que al hacer A más B es lo mismo que hacer ¿qué? B más A y que yo le puedo aquí a preguntar a Python con este doble igual A más B es igual a B más A y si me dice true quiere decir ¿qué? se cumple la propiedad ¿bien? la propiedad asociativa ¿alguien la hizo? ¿intentó hacerla? yo profe yo ¿y si te dio? ¿si les dio? sí, sí, sí es así señor ¿y qué hicieron? definieron una matriz me imagino que A, B y C ¿sí? sí, definí tres matrices y luego agrupé A más B más C y luego agrupé B más C más A y sí, ahora mismo muy bien sí si quieren podemos hacerla hagamos aquí el ejemplito a ver ¿cómo lo hicieron? a ver pusieron A igual a qué RAND matrix me imagino ¿cierto? pueden crear una matriz de tamaño ¿qué? ¿de qué tamaño la construimos? yo la puse 4 por 4 o sea la puse solo 4 no, pero hagámosla de que no sea igual el número de filas y columnas para que no se piense que siempre son cuadradas entonces 4 por 5 4 por 5 listo entonces miren una matriz aquí grande 4 por 5 miren una cosa si ustedes no quieren que les den números tan valores tan grandes creo que ustedes sabían esto ¿cierto? ya se los había comentado ustedes pueden ponerle aquí de dónde a dónde quieren los números entonces yo le pongo normalmente que los números estén entre menos 5 y 5 ¿sí? para que sean números sencillitos entonces esta es la matriz miren le doy correr estas van a ser las actividades que vamos a hacer durante esta semana ir completando este NOP durante esta semana y la otra ¿sí? ya la otra les voy a dejar un taller que vamos a ver si lo hacemos de manera de de pronto de aparejas ¿sí? un taller que les voy a dejar en Python para que lo hagan de aparejas entonces esta es la matriz A construimos una matriz que me llevo este código miren y construyo también una matriz que la voy a llamar ¿qué? B ¿de qué tamaño debe ser? si se va a hacer A más B la suma de la misma que A de la misma debe ser igual del mismo tamaño que A ¿sí? no la puedo cambiar entonces construyo la matriz B y ahora voy a agregar aquí una nueva línea profe una pregunta ¿cómo era que se hacía para que cuando le volviéramos a dar correr no se no se cambiara? ah mira tú simplemente le pones aquí una coma ¿sí? e inmediatamente Python te muestra todas las que las opciones que hay todos los argumentos que recibe esta función y acá hay uno que se llama la semilla tú lo pegas acá ¿sí? y acá le asignas cualquier número digamos uno ¿sí? pero pues en este caso no se recomienda porque lo que se quiere es que siempre que yo lo corra me va a aparecer aquí una diferente entonces la propiedad se debe seguir cumpliendo ¿sí o no? sí, sí, sí pero era una entonces si le pongo uno ¿no se va a cambiar? pones coma ¿no? pues obviamente sí me va a cambiar la matriz sí me va a cambiar ahí pero ya no me cuando la vuelva a correr ya no me vuelve a cambiar voy a poner el número dos le voy a dar correr ahí le puedes poner el número que tú quieras va a cambiar pero si yo le voy a dar otra vez ya no me cambia me tiene que aparecer la misma ¿y entonces de qué sirve el número? el número es el número te construye una matriz única para ese número nada entendible o sea si pongo uno y la corro cambio de matriz y vuelvo a poner dos se vuelve a esta misma matriz perfecto mira si le doy uno pues seguramente me dará una diferente si quieres apréndetelo mira menos tres cuatro menos cuatro sí pero si pongo dos me da la anterior apréndete esta menos tres cuatro menos cuatro si pongo dos es la de ahorita que tenía con menos tres en esta esquina menos cinco si pongo uno otra vez regreso a menos tres ¿qué? cuatro menos cuatro algo así menos tres cuatro menos cuatro o sea para cada número que tú pongas aquí te va a dar una única matriz ¿sí? aleatoria entonces no cambiaría pero si la corro así siempre que la corra me va a dar una diferente que es lo ideal ¿no? porque así verificamos que la propiedad se cumple para cualquier matriz ¿sí? entonces vamos a verificar ya tengo A tengo B y tengo que construir la matriz ¿qué? ¿qué me falta? porque voy a verificar la asociatividad la matriz C ¿de qué tamaño pongo la matriz C? a ver ¿qué les dice la intuición masculina? femenina bueno María ¿te iba a decir algo María? no dijo nada María entonces miren A más B más C si le doy correr miren estoy mirando el lado ¿qué? el lado izquierdo entonces miren lo que me da el lado izquierdo verifico con el lado ¿qué? derecho el lado derecho que es A más A más B más A más B más C ¿cómo deben ser estas dos cosas si se cumple la asociatividad? son ¿qué? iguales ¿cierto? también yo podría preguntarle a que a Python le puedo hacer esta pregunta ¿será que esta parte ¿cierto? y con doble igual es igual a esta? ¿si le hicieron así? ¿alguno se le dificultó? si alguno tiene una duda me puede comentar tranquilo entonces miren eso es verdad y así mismo para cada una de estas el elemento neutro ¿cómo lo hicieron? ¿cuál es el elemento neutro o la matriz de qué? profe disculpe ay yo tengo una una duda ¿alguien nos quiere ayudar con esto? profe yo hice primero A igual a ran matriz muchachos A igual a ran matriz ¿cuál es el elemento neutro en la suma de matrices? ¿o no? yo no le he hablado de eso yo puse que B ¿se cumple la propiedad con mutativa? ¿se cumple la propiedad asociativa? ¿el elemento neutro? entonces ¿el elemento neutro en la suma de matrices ¿cuál es? el cero ¿cuál será? a ver el cero ¿cuál es el elemento neutro muchachos? cero el cero ¿saben qué es el elemento neutro? yo que el profesor no está escuchando el profesor no está escuchando yo como media hora diciéndole que el cero que al sumarlo aquí me de qué no, no está oyendo profe el cero ¿quién cree que está solo? como para que diga que vaya más lista y no nos piense que ninguno está ¿no? ¿ninguno? no, pero eso está raro porque de un otro en la suma de matrices tan raro miren un ejemplo tengo esta matriz tengo la matriz uno dos menos un menos tres cuatro uno cinco ¿con qué puedo sumar esta matriz para que me dé la misma matriz? eso es lo que significa el elemento el profesor cree que está re solo sí, el profesor cree que le estamos diciendo nada ¿con qué sumo esta matriz muchachos para que me dé esta misma matriz? con cero cero profe cero profe cero 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 profe esta matriz es de tamaño alguien que lo llame yo no sé o sea que esta de aquí también tiene que ser de dos por tres o si no se puede sumar pero ¿cuál es entonces esa matriz? cero cero ¿qué me va a hacer Brian? profe que la matriz cero que le suba el volumen al computador cero Brian ¿será que se me fue el micrófono? cero profe te le subo el audio profe el audio joda profe 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 esta clase está grabada eso va a ser muy chistoso profe 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 llegó como media hora diciéndole profe ya 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 ahora sí profe ya oye media hora diciéndole que sí creo que el cero qué pena gracias qué pena qué pena sí tenía el no sé qué pasó aquí se le movió algo gracias ya ahora sí ¿cuál es la matriz? cero es la matriz matriz nula eso eso no se llama matriz cero se llama la matriz qué nula muy bien entonces esto que está aquí le vamos a dar entonces nombre propio ustedes son muy pilos tuvieron mucho tiempo para pensarlo es la matriz qué se le va a llamar matriz nula ¿y qué es la matriz nula? pues una matriz de un tamaño específico que yo simplemente se lo doy que que tiene solamente que sus entradas todas son ceros entonces sumemos cuando sumamos pues aquí nos queda uno dos menos tres y aquí me queda qué cuatro uno cinco y el que quiere verificar esto ahí lo hice a mano pero el que lo quiere verificar sí qué pena es que yo tenía la duda sí en python yo no sé pero pues a mí me tocó poner que la matriz b era toda de ceros para que me diera la matriz o sea en python no sé cómo verificarla esa es la del elemento neutro ah bueno listo yo puse b igual a ceros y le puse el tamaño eso perfecto es el comando de ceros ¿se acuerdan que les expliqué una clase cómo construir la matriz nula? mira aquí construimos una matriz de cualquier tamaño a ver ayúdeme ¿de qué tamaño quieren la matriz? 3 por 2 3 por 2 listo 3 por 3 no pues porque cuadra 4 por 3 eso algo que sea diferente porque después nos llevamos la idea de que de que entonces tiene que solo se puede con cuadradas entonces todo el mundo pone 3 por 3 4 por 4 5 por 5 6 por 6 miren ahí está la matriz la matriz A listo entonces vamos a construirle su elemento neutro entonces según lo que hemos visto como el elemento neutro es este 0 pero ojo que este 0 no es el número 0 ¿cómo se le llama a ese 0? en este conjunto la matriz ¿qué? nula ¿no? nula entonces aquí ¿cómo construyo yo una matriz nula? yo no le puedo llamar 0 a una matriz tengo que ponerle letras entonces la voy a poner como la O mayúscula ¿les parece? entonces yo digo O mayúscula ¿y cómo la construimos? pues el comando ¿qué es? 0 es 0 así construyo una matriz 0 y acá adentro le digo el tamaño ¿de qué tamaño tiene que ser? si la original 3 por 2 también tiene que ser 3 por 2 y miren lo sencillo 3 por 2 acá pongo el 0 le doy correr y ya construí mi matriz mi elemento neutro entonces vengo y le pregunto a Python ¿puedo hacerle de una la pregunta a Python o yo mismo lo verifico? miren alguien podría llegar y decirle pregúntale a Python si A más qué si A más la matriz que llame O porque no puedo poner 0 es igual a qué A pero aquí le pongo doble qué porque no es de asign no es un igual de asignación sino un igual de comparación miren este igual le está asignando le está asignando a la letra O esta matriz pero este es un igual como de comparación ese es de asignación porque le asigno a lo esta matriz ese es de comparación porque compara le dice si esto si es igual a esto y él devuelve un booleano ¿qué quiere decir? devuelve verdadero o devuelve falso ahí me está diciendo que eso es verdadero o sea que si se complequé la propiedad ¿sí? o usted podría verificarla simplemente si lo quiere ver eh a ojo entonces hace A más qué hace A más O mayúscula y verifica que dé la misma matriz que efectivamente la matriz ¿sí quedó claro cómo verificar? ¿intentaron hacerla del inverso aditivo? esa también sí este es el resultado principal ¿qué? ahora me están hablando como computadora esto parecía como Waze ¿no? miren voy a construir una matriz A de tamaño 3x2 ahí cualquiera entonces ¿cuál será su inverso aditivo? o construyamos la cámara vamos a poner aquí el ejemplo vamos a hacer un ejemplo aquí a mano entonces ¿cuál será el inverso? el inverso aditivo entonces el inverso aditivo aditivo el inverso aditivo se pregunta lo siguiente si yo tengo digamos una matriz como esta una matriz A ¿será que a toda matriz A yo le puedo encontrar aquí al ladito otra matriz tal que al sumarla me dé ¿qué matriz? una matriz nula la matriz nula muy bien ¿y qué matriz nula estoy pidiendo aquí? pues la del mismo ¿qué? una de ¿qué? que sea del mismo tamaño que la original ¿no? porque si no no se pueden sumar la matriz que estoy pidiendo aquí es una matriz nula que sea así bueno para este caso en particular ¿no? ahora no es que se vaya a llevar ahí ¿no? siempre tienen que ser 2x3 ¿no? usted puede ponerla de cualquier tamaño si no es que esto es un ejemplo ¿sí? lo que estoy poniendo aquí son ejemplos miren entonces ¿cuál sería la matriz? a ver ¿cuál sería el elemento que va acá? esto es es el inverso de cada número este es menos 1 muy bien este será menos 2 este será 3 este será menos 4 este es menos 1 y este será ¿qué? menos 5 bien entonces ¿cómo se le llama este se le llama la matriz A y a este ¿cómo se le va a llamar la matriz qué? menos A menos A ¿cómo se construye en Python? pues sencillo mire usted ya construyó aquí la matriz A agrega código acá y le dice a Python que le construya la matriz menos A mire y le doy correr ya él construye así usted le pone menos A y ya le construye la matriz ¿cómo le vamos a llamar esta matriz? ¿cómo se le va a llamar esta matriz? es el inverso qué se le llama el inverso aditivo pero ¿cómo le podríamos decir matriz qué? matriz qué opuesta ¿sí? así como se como en los reales se le llama el opuesto aquí se le llama matriz opuesta ¿listo? entonces toda matriz va a tener una matriz que se le llama la matriz opuesta ¿bien muchachos? ¿y en Python cómo lo puede usted verificar? pues ya construyó A ya construyó menos A entonces usted viene y le puede hacer aquí la pregunta le hace aquí la pregunta a Python la matriz A ¿sí? más la matriz qué menos A ¿qué le digo acá? ¿es igual a qué? ¿esta es una matriz qué? 3 por 2 ¿no? ¿es igual a la matriz qué? nula nula ¿pero cómo le pongo aquí para decirle que es nula? ceros ¿ceros de qué tamaño? 2 por 3 3 por 2 perdón 3 por 2 mire ahí le hago la pregunta si me dice true entonces sí pero acuérdense que esto también no se tiene que cumplir en unas bueno lo que pasa es que ya la suma de matrices es conmutativa ¿no? pero si uno es más estricto uno también tiene que preguntarle qué fíjense que se debe cumplir bueno aquí me toca arreglar A más menos A es igual a menos A más A o sea también hay que preguntarle esto en la otra dirección ¿no? esta mire pero bueno lo que pasa es que como es conmutativa pues eso también está menos A más que más A o sea si si las conmuto pero bueno como sabemos que es conmutativa pues eso también va a dar lo que va a dar verdadero ¿listo? y bien entonces ahí hemos terminado entonces la suma de matrices y hemos visto qué cómo es su comportamiento y las propiedades que cumplen ahora vámonos para una para una operación que ya es un poquito más delicada que es la multiplicación de matrices si vamos a poner aquí multiplicación de matrices entonces voy a copiar y se las voy a pegar por acá esta es la multiplicación de matrices entonces ¿cómo se multiplican las matrices? fíjense esto que va a ser muy importante para yo poder multiplicar matrices para yo poder multiplicar matrices el número de filas de la primera el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda eso que quiere decir que si aquí es n muchachos si aquí es n aquí también debe ser n si y la resultante la matriz resultante lo que me va a dar después de multiplicar esas dos matrices va a ser una matriz de tamaño que m ¿por qué? me va a dar una matriz de tamaño m número de filas de esta con número de columnas de la última ¿listo? y entonces si usted multiplicó en este orden en este orden de acá a por b aquí les van a dar unas las entradas de esta matriz van a ser c y j ah bueno fíjese que nos debe tamaño que n por qué m por p ¿sí? m por p y los elementos de acá c y j van a ser igual a esto que está acá o sea cada c y j va a ser va a ser igual a la sumatoria desde r igual 1 hasta n de a y r por b r j ¿si lo entendieron? bueno yo sé que no entendieron ni papa porque yo a veces también ni que era entiendo eso se los voy a explicar bien con calmita usted quiere multiplicar la matriz a usted quiere hacer la matriz a por la matriz b entonces usted pega aquí se los voy a explicar de una manera bien didáctica usted tiene aquí su matriz a y tiene acá su matriz la matriz a ¿cuál es? es 2 menos 5 4 menos 7 1 menos 3 menos 2 menos 4 menos 5 menos 6 ¿sí? vamos a multiplicar esto lo primero que uno tiene que es verificar si esta multiplicación si se puede hacer esta de qué tamaño es 3 ¿por qué? 3 por 2 fila columna y la siguiente ¿de qué tamaño es? 2 ¿por qué? 2 por 2 verifiquemos si se puede multiplicar muchachos muchachos sí señor sí cierto porque esta termina en 2 y esta empieza en qué en 2 y la que me va a resultar aquí ¿de qué tamaño va a ser? la matriz que me va a resultar 3 por 2 muy bien va a ser una matriz de tamaño ¿sí? 1 2 3 3 3 ¿qué? embarré 3 ¿qué? 3 filas 2 columnas o sea este 3 y este 2 ¿listo? este 3 y este 2 ya 3 por 2 pero la pregunta es ¿y cómo encuentro ese 3 por 2? o sea ¿cómo encuentro cada uno de estos elementos de esa matriz 3 por 2? ¿sí? esperen y la alargo un poquito más ¿cómo vamos a encontrar ese 3 por 2? 3 por 2 por 2 entonces será así miren préstele mucha mucha atención va a tomar la primera ¿qué? la primera fila ¿sí? póngala aquí como una columna o sea de manera vertical ponga el 2 y ponga el menos 5 esto es de manera didáctica no es que vaya a hacer esto siempre ¿no? entonces la primera fila imagínese que la pone aquí al ladito como una columna y la va a multiplicar por esta ¿cómo lo va a multiplicar? ¿sí? saque lo que le está diciendo esta sumatoria que multiplique el 2 con el menos 2 el menos 5 con el menos 5 y que eso lo sume esto es lo que quiere decir esta sumatoria los que vieron conmigo lo que están viendo conmigo aplicaciones ya saben que es una sumatoria ¿no? si les enseñé ¿no? ¿o no? entonces 2 por menos 4 da 2 por menos 4 da menos 4 menos 5 por menos 5 ¿cuánto da? menos por menos da da más ¿no? 25 ¿y cuánto es menos 4 más 25? 21 21 21 entonces en este aquí nos queda 21 pero no he terminado acuérdense que esto es de tamaño G 3 filas 2 columnas entonces este también tiene que ay madre lo borré este tiene que pasar este tiene que también multiplicar acá y va a completar el que sigue aquí entonces ¿cómo será? a ver ayúdenme 2 por menos 4 ¿cuánto es? menos 8 ¿cierto? menos 8 y menos 5 por menos 6 ¿cuánto es? 30 ¿no? 30 y 30 menos 8 22 22 muy bien listo entonces ya terminé ¿con qué? ya terminamos con la primera con la primera fila nos vamos a ir con la segunda con la segunda fila entonces también imagínese imagínese que la pone aquí de manera ¿qué? de manera vertical aquí pongo el 4 y acá el menos 7 ¿sí? y lo mismo va a multiplicar aquí y va a multiplicar acá entonces ¿qué nos queda? 4 por menos 2 ¿cuánto nos da? menos 8 ¿sí o no? y menos 7 por menos 5 da más 35 ¿no? y 35 menos 8 ¿cuánto nos da? menos 8 ¿cuánto? 27 27 27 entonces lo ponemos aquí 27 ¿listo? ahora sigue con el siguiente menos 4 con menos 4 ¿cuánto nos da? menos 16 ¿sí o no? y menos 7 por menos 6 menos por menos da más 6 por 7 42 42 menos 16 ¿cuánto es? 42 quiten la 16 si le quito 10 ¿me da cuánto? 40 ¿qué? 32 si le quito 10 y si a 32 le quito 6 ¿cuánto me da? 26 26 listo y entonces ya terminé con este ¿sí vamos todos bien? ahora seguimos con el otro este esto es lo mismo póngalo aquí entonces imagínenselo aquí de manera vertical eso simplemente es para que usted me pueda entender por qué lo que pasa es que aquí no hay plastilina pero bueno yo creo que ahí me entiendo 1 por menos 2 ¿cuánto es? menos 2 y menos 3 por menos 5 ¿cuánto es? menos por menos da más 5 por 3 15 15 menos 2 13 sigamos con el siguiente 1 por menos 4 ¿cuánto es? menos 4 ¿no? y menos 3 por menos 6 ¿cuánto nos da? menos por menos da más 3 por 6 ¿cuánto? 18 y 18 menos 4 ¿cuánto nos da acá? 14 entonces ¿sí me entendieron la multiplicación? muchachos señor bien noten que es un poquito ya la cosa se empieza ahí como a complicar entonces uno dice uy no no ahora como como un programita que le ayude a uno sí claro miren usted puede definir la matriz A en Python define la matriz B y con el asterisco usted hace A por B y con un solo y corriendo aquí miren ya la entrega puede verificar que ahí tiene su matriz A por B hay varias formas de hacer la multiplicación en Python una es así o la otra es usando usando un método ya ustedes ya entienden esos todos esos conceptos que yo digo entonces en Python hay esta forma pero también hay otra que es pone A bueno lo que pasa es que yo le puse así pero si ustedes quieren pueden dejarlo así miren define la matriz A y define la matriz B y usted le pone A.multiply multiply y aquí dentro pone el B dentro del argumento multiply pone pone el B y así puede verificar su multiplicación de otra forma ¿listo? ¿qué tal? ¿cómo les parece hasta el momento? complicado si me entendieron la multiplicación o les quedó alguna duda quieren que les vuelva a repetir esta parte de la multiplicación bueno entonces hagamos un ejercicio y escogemos a alguien al azar a ver hagamos uno háganse este ejercicio ¿qué me invento? inventémonos una matriz A ¿qué me invento? inventémonos la matriz A 1, 2 menos 3, 4 1, 5 ¿sí? y la matriz B y una matriz B igual a y una matriz B bueno lo que pasa es que está esperen y le hago una modificación porque estoy poniendo lo mismo que la estoy poniendo del mismo tamaño que la anterior entonces no quiero que se lleven la idea de que siempre son así coloquemosla así mejor 1, 2, 3 menos y menos menos 3 4 menos 1 y aquí vamos a poner 1, 2 5, 4 entonces van a ser van a ser A por B y van a ser B por qué A por B y que será B por A ¿sí? A por B es esto sería esto primero por esta matriz B y B por A es esta multiplicada por esta ¿listo? profe pero ahí si se pueden multiplicar ¿qué? no era que el número de columnas debía coincidir con el número de filas del segundo muy bien esta es de tamaño ¿qué? 2 por 3 y esta 2 por 2 entonces no se puede ¿a qué conclusión llegamos? aquí esto no se puede realizar muy bien perfecto estamos en la jugada ¿sí? porque este y este no son iguales pero en el otro sentido 2 por 2 y esta será ¿qué? 2 por 3 ¿sí se podrá hacer? sí ¿sí cierto? muy bien y entonces ¿qué matriz me va a quedar acá? ¿una de tamaño qué? 2 por 3 2 por 3 muy bien entonces a ver encuentren esa matriz de tamaño 2 por 3 ¿todos ya la anotaron? anótenla ¿alguien que le tome una foto y la sube al grupo de whatsapp? ¿o se la subo yo? ahí se la subí ¿listo? en el grupo de whatsapp ¿por qué les mandé la imagen? ¿por qué? voy a llamar lista Brian Aponza presente profe Juan Pablo Arias presente profe Alejandra Ballesteros presente profe Andrei Bautista presente profe Manuel Benavides presente profe Laura Coos presente profe Nicolás Cuervo Nicolás Cuervo Nicolás Cuervo profe responde en el chat del grupo creo él está en el hospital él dijo que iba a estar en el hospital pero que está en clase pero Nicolás Cuervo no no me escribió ¿quién fue el que me escribió? no Nicolás está en clase y dijo que estaba en el hospital que había sido él pero él está ahí en clase sí pero en clase ¿en el hospital? ¿clase de qué? ¿medicina? ah pues eso sí no sé no sé ¿qué va a pasar? ¿el recibe clases? ¿el recibe clases? ¿el recibe clases en el hospital? ¿de algo? sí que pues no sé eso me pide el favor bueno pues decirle que vea esta clase después entonces eh Valeria Fandiño presente Miguel Farab Miguel Farab Juan Gómez presente Juan Jaime presente Laura León presente profe Cristian López presente profe Ingrid Malagón Ingrid Malagón Milena Mancera presente Gabriela Peña presente Jorge Pineda presente Nelson Puerto presente María Rocha presente Manuel Rodríguez pero siento que no vino Manuel Rodríguez de Santiago de Santiago Santiago ha tenido un internet malo como durante dos meses ¿cierto? Julio agosto todo agosto parte de septiembre Luisa Rodríguez presente profe Juan Velásquez Juan Velásquez Héctor Velásquez presente listo bien bien entonces ¿ya lo hicieron? ¿ya lo hicieron? a ver ¿qué le dio a Laura Alejandra Ballesteros? Laura Laura ¿estás? Laura ¿se vino? Laura Laura creo que escribió en el chat no Laura tiene entonces Laura mejor que vea la clase Laura entonces mira la clase ¿listo? que tienes mal internet Valeria Fandinho Valeria Valeria ¿está? dígame por favor listo ¿cuánto te digo Valeria? lo estoy haciendo hasta un momento bueno hagámoslo acá entre todos a ver ayúdame entonces vamos a coger la primera fila y la vamos a multiplicar por la primera columna ¿cómo sería? la primera fila 1-2 la voy a poner aquí vertical para los que de pronto todavía no le han cogido el tiro 1-2 entonces ¿cómo será? ¿qué va en esta esquina Laura? en esta ya sabemos que esta nos va a quedar de tamaño ¿qué? ¿de qué tamaño nos va a quedar esta matriz resultante? 2 por 3 ah Valeria sí Valeria no se fue Valeria ah no Valeria está ahí ¿de qué tamaño nos queda esta matriz Valeria? según lo que acabamos de explicar 2 por 3 muy bien Valeria nos va a quedar 2 por 3 es decir nos van a quedar dos filas tres columnas ¿qué nos va a dar entonces en esta esquina? menos 5 menos 5 a ver hagámoslo 1 por 1 ¿cuánto te da? 1 ¿sí o no? y 2 por menos 3 ¿cuánto te da Valeria? 3 menos 6 menos 6 y 1 menos 6 ¿cuánto nos da? menos 5 menos 5 ¿sí? ah sí si te quedó bien perfecto ahora vamos con la siguiente ya lo hicimos con esta columna ahora vamos con la siguiente columna entonces ¿cómo sería? 1 por 2 da 2 1 por 2 da 2 y ahora haces 2 por 4 ¿cuánto te da? 8 ¿y 8 más 2? 10 10 listo el siguiente ya sin ayudas el siguiente ¿cuánto debe dar? 1 1 ¿todos de acuerdo? sí señor ¿sí? y listo y 1 y terminamos ahora vamos para el siguiente Valeria el de abajo ¿cómo será? ahora no pongo 1 o 2 sino que voy a poner el qué 5 o 4 de manera vertical entonces a ver ayúdanos ¿cómo nos queda? 5 y 4 ¿esta esquina cuánto me da? menos 7 menos 7 ¿todos de acuerdo? sí señor listo el siguiente 26 10 más 16 26 perfecto el siguiente 11 11 ¿todos de acuerdo muchachos? sí señor sí listo muy bien Valeria entonces bueno ya teniendo entonces esto miremos entonces revisemos cuáles son entonces las que las propiedades de la multiplicación de matrices ya hay una propiedad que de entrada uno se da cuenta que no va a funcionar ¿cuál es? ¿cuál es esa propiedad que uno se da cuenta que ya no al hacer esto miren A por B no se puede B por A sí se puede ¿cuál propiedad creen que empieza a fallar ahí? la propiedad conmutativa muy bien ya la propiedad conmutativa nos damos cuenta que no se está cumpliendo eso va a generar unas cosas ya nos damos cuenta que esto no es igual a los números reales este conjunto tiene un comportamiento diferente por ser un conjunto no conmutativo para la multiplicación me viene agrando esto un poquito entonces la propiedad clausurativa pues se sigue cumpliendo si usted coge dos matrices y las multiplica pues el resultado va a ser una matriz ¿sí? entonces la propiedad clausurativa se cumple la propiedad conmutativa no se cumple o sea uno podría decir que A por B es diferente a B por qué a B por A ¿cómo? aquí en este ejemplito nos dimos cuenta pero uno también podría revisar esa propiedad con Python la propiedad conmutativa ¿sí? a ver alguien que me ayude ¿qué escribimos acá? A igual a Ken a ver preguntémosle a vamos a ver si están en la jugada a Gabriela Peña para colocar la matriz aleatoria ¿sí? sí muy bien ran matrix sí el tamaño un paréntesis el tamaño ¿qué tamaño quieres a ver? 4,5 listo 4,5 perfecto coma y bueno démosle a comprar que no se vuelvan números tan copio esto yo pongo la coma y de una me aparece la ayuda no me tengo que aprender nada de memoria aquí nada es de memoria todo se los ayuda todo tiene la ayuda ahí de Python 5 y acá imprimo la matriz A listo ahora construyamos entonces una matriz ¿qué? ahí está tu matriz 4 por 5 ahora construyamos una matriz B ¿de qué tamaño? ¿de qué tamaño? ¿yo profe? sí ¿qué es lo que tiene que ser igual profe? ¿la fila con la columna? sí mírala acá la fila de la primera la columna de la primera el número de columna de la primera debe sirva del número de filas de la otra si tú aquí te la inventaste 4 por 5 entonces esta será ¿qué? 3 3 por 5 ah no 5 por por 4 digamos ¿sí? 5 muy bien 5 no pero no lo quiero 5 por 4 tiene que ser 4 no bueno 5 por 3 listo 5 por 3 esa me gusta y a esta la vamos a llamar la matriz B ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? vamos a verificar vamos a verificar si se cumple ¿qué? A por qué A por B entonces miren lo que nos da A por B va a ser una matriz de tamaño ¿qué? A por B según eso ¿de qué tamaño va a ser A por B? ¿de tamaño qué? 4 por 3 4 por 3 miren ahí 4 por 3 1, 2, 3, 4 y 3 esto es A por B ahora vamos a hacerlo del lado que ese es el lado izquierdo ahora vamos a hacer el lado derecho vamos a hacer B por qué B por A ¿sí? ¿y qué nos da B por A? le damos correr y miren que automáticamente nos dice que hay un error ¿sí? esto significa en inglés desajuste que el tamaño de las matrices está desajustado porque ustedes quieren multiplicar una 5 por 3 por una 4 por 5 entonces estas dos cosas no son iguales es lo que le está diciendo este y este está desajustado por eso pero uno podría pensar y uno decir venga pero ¿qué pasa si yo las trato de construir que los tamaños sí se puedan? o sea que se pueda A por B y también se pueda hacer B por A entonces ¿de qué tamaño tendría que haber puesto esta B? ¿de qué tamaño hubiera puesto esta B? a ver ¿no muchachos? de 5 por 4 perfecto 5 por 4 para que se puedan de las dos formas entonces miren le voy a dar correr acá a esto me refiero que exploren el notebook uno hace A por B y luego hacemos B por A que ya se va a poder hacer y así puedo comparar las matrices pero miren lo que va a pasar A por B es igual a B por A empezando porque ni siquiera cuadran ¿en qué? en tamaño ¿no? y entonces uno viene otra vez y se devuelve acá y uno dice bueno pero ¿cómo podemos hacer para que las dos tengan el mismo ¿qué? el mismo tamaño ¿qué tendría que modificar? ¿qué le modificaría la A? dejarla ¿qué? cuadrada ¿no? esto miren 4 por 4 ¿sí? esta también dejarla de tamaño ¿qué? 4 por 4 ¿sí? ¿sí me entienden? lo que estoy haciendo ¿o no? miren 4 por 4 para que al multiplicar B por A tenga el mismo tamaño que A por B espere corre el que no era y corro este ¿sí? B por A y A por B ¿sí? las dejé del mismo tamaño ¿se cumple la propiedad? miren ahí dice que fueran del mismo tamaño ¿será que son iguales? no eso y yo le puedo preguntar eso a Python miren le puedo decir preguntar a Python A por B es igual a B por A y ahí me doy cuenta de que la propiedad ¿qué? false la propiedad conmutativa no se cumple ni a palos ni tratando de que los tamaños sean iguales ¿sí? bueno las asociativas se las dejo de tarea háganla ustedes vámonos entonces para la propiedad intentemos revisar la propiedad del elemento ¿cuál será el elemento neutro en la multiplicación de matrices? el elemento neutro si miren hagámonos aquí una pregunta inventémonos una matriz cualquiera ojo que es la multiplicación o sea que ¿cómo me debo hacer la pregunta? digamos 1, 2, 3, 5, 7, 2 la pregunta es ¿será que existe aquí una matriz? ¿sí? tal que a multiplicarla por esta o sea ese es el elemento neutro ¿qué me debe dar muchachos? ¿qué me debe dar si es el elemento neutro? la misma matriz la misma matriz ¿será que existe? ¿toda matriz tendrá una ahí? ¿y ese cuál será? ¿será que sí? ¿qué opinan? a ver la matriz de unos ¿no? ¿la matriz de unos? bueno coloquemos entonces la matriz de unos tiene que ser 2 por 2 ¿la matriz de unos de qué tamaño? 2 por 2 ¿2 por 2? a ver esto es de tamaño este es de tamaño 3 por 2 esta es 2 por 2 y ustedes me dicen que esta entonces tiene que ser 2 por 2 para que esta entonces dé ah bueno sí me gusta eso para que esta de 3 por 2 entonces a ver hagan esa multiplicación voy por un tinto hagan esa multiplicación y me cuentan ¿no? lo que pasa con la misma Gracias. Gracias. ¿Tiene que ser la matriz de la que tiene las diagonales iguales a uno si el resto es cero? ¿Quién dijo eso? Yo. Brian. ¿Ya se dieron cuenta si era la de unos? Brian ya se acaba de dar cuenta de que esa no puede ser, ¿cierto? Y ustedes también, miren. Uno, si multiplico, ahí está. A ver, dígamosle a alguien que nos ayude a hacer esta multiplicación. A ver, ¿quién nos ayuda a hacer esta multiplicación? Laura Ballestero, ¿será que ahora sí tiene buena el internet? Laura. No, Laura. Pensé que ya se había mejorado el internet, pero no. Laura. Laura, ¿de pronto ya ahora sí tienes mejor internet? No, ¿no escuchas tampoco? Bueno, Milena Mancera. ¿Qué es lo que te daría? ¿Qué es lo que te daría? Entonces, en la primera, o sea, el primer número daría, pues, uno por uno, uno, dos por uno, da dos, entonces dos más uno da tres. Perfecto, muy bien, eso es. ¿Y la siguiente entonces qué te daría? También tres. También tres. Ahora la de aquí abajo, ¿cuánto te daría? Ocho. Ocho, ¿y esta? También ocho. También ocho, muy bien, ¿esta? Nueve. ¿Y esta? También nueve. Nueve, muy bien. Conclusión. Ese no es el elemento, ¿qué? Ese señor no es el elemento neutro. Pero por aquí nos dijo algo. ¿Quién? ¿Brian? Brian dice que de pronto es esta. ¿Será que sí? De pronto no, profesor, estoy seguro. ¿Estás seguro que no? Estoy seguro que sí. Ah, seguro que sí. A ver, multipliquemos este con este. ¿Cuánto nos da? El primer número nos da uno. Uno, ¿y el siguiente? Dos. Dos, ¿y este de acá? Tres. Tres. Cinco. Cinco, ¿y el siguiente? Siete. Y dos. Y dos, muy bien. Pero miren lo que pasa. ¿Qué es lo que dice la propiedad? La propiedad dice que además debe conmutar, ¿no? Existencia del elemento neutro. A por ese elemento debe ser igual a ese elemento por A. ¿Será que si lo pongo al contrario? O sea, ahora este aquí. Si pongo ahora este acá. Y aquí, ¿se cumple? Sí, ¿será que si hago esto se cumple? No. ¿Por qué no? Porque tendría que ser de tres por dos. Dos por dos. Y ese sería, ¿qué? Tres por dos. Ya no se cumple, ni siquiera se puede multiplicar. O sea, que eso nos lleva a una conclusión. Que el elemento neutro solo se le puede encontrar a qué tipo de matrices. ¿Cuadradas? Cuadradas, perfecto. El elemento neutro solo se puede encontrar en matrices cuadradas. Y como dijo que Brian, a Brian le vamos a, Brian es el que ha estado participando, ¿sí? ¿Cuál es tu apellido? Yo sí, el primero, profe. A Ponza. A Brian le vamos a poner una participación aquí. Muy bien. Entonces, Brian ya se pilló que entonces se habla de elemento neutro. Es de matrices, ¿qué? Cuadradas. Entonces, miren que aquí lo aclaro. Aquí lo digo. ¿Sí? La existencia del elemento neutro, ¿sí? Para una matriz A, solo se puede si la matriz es de tamaño N, ¿por qué? N. O sea, en pocas palabras le estoy diciendo que debe ser una matriz. Cuadrada. Y, ¿qué debe cumplir? Y esa, ¿y cuál va a ser? La identidad de tamaño N, ¿sí? Porque se va a cumplir que A por la idéntica de tamaño N es igual a la idéntica de tamaño N por A, y eso es igual a qué? A. Es decir que aquí la pregunta la hice mal, pero lo hice para que se dieran cuenta. Entonces, ¿se puede hacer la prueba es con qué? Digamos, si tengo la matriz 1, 1, 3, 2, 5, entonces el elemento neutro sería qué? La idéntica de tamaño qué? 2 por 2, ¿sí o no? Y si la multiplicamos, fíjense que nos va a dar qué? Háganla ahí en la mente, y entonces nos va a quedar qué? Una matriz de tamaño qué? Nos va a quedar esta matriz de acá. O sea que sí. Se están yendo. Ahorita al último va a tocar volver a llamar listo. Entonces, este es la identidad de tamaño qué? Este es la identidad de tamaño 2 por 2. ¿Listo? Y también conmuta. Ella debe conmutar para el elemento... Para el elemento neutro. Debe conmutar. Entonces, al hacer esto, noten que también nos va a dar qué? Nos da la misma matriz qué? ¿Todos de acuerdo? Bien, dudas hasta el momento, muchachos. ¿Creen que lo pueden verificar en Python? ¿O no? ¿O lo hacemos en Python? ¿O lo pueden sacar? ¿Cómo verificamos la propiedad? Ah, igual a quién? ¿Quién me ayuda? A ver. Escojamos a alguien. Laura Alejandra Ballesteros. No. Laura León. Señor, profe. ¿Ya te había llamado o no? No, no, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo haríamos para ver... ¿Cómo harías tú para verificar la del elemento neutro aquí? Qué pena. No arriba, sino aquí abajo. ¿Qué harías tú? ¿Qué matriz te inventarías? Invéntate una matriz. Tú me dices y yo escribo. Profe, ¿no se puede ir a hacer la aleatoria? Sí, claro. Mira, una matriz aleatoria. Ah, bueno. ¿De qué tamaño? De... 4x4. 4x4. Listo. Entonces, ¿cómo hago una matriz aleatoria 4x4? ¿Qué tendría que ponerle ahí? El mínimo y el máximo. Pues, para que no sea tan grande. No, pero antes hay que ponerle una cosa para que sea de 4x4. Ah, pues 4,4, ¿no? 4,4. No hay necesidad tampoco de que... Solamente que... Ah, pues, solo se pone el número entonces para... Pues, ¿por qué? ¿Cómo es cuadrado? Eso, muy bien. Solo pones el 4 y ya. Y digamos aquí, para que no se vayan números tan grandes, voy a poner menos 5. Y aquí voy a poner... 5. Listo. Ya construí tu matriz 4x4. Mírala ahí. Ya me inventé una matriz cualquiera. Para verificar el elemento neutro. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora toca poner otra matriz que sea cuadrada, que tenga unos y ceros, ¿sí? O sea, como la del ejemplo. Muy bien. O sea, hay que poner... Eso tiene un nombre. ¿El elemento qué? Neutro. Sí, eso. El elemento neutro, pero que pues... Para que tenga la diagonal. Y eso se llama la matriz qué? Identidad. Por eso lo voy a llamar I. Porque es identidad. Siempre se le llama I. ¿Y cómo la construimos? A ver. ¿Cómo la construimos, Laura? Ay, profe, es que... De una manera rápida. Con L, creo. ¿Te acuerdas de esto, Laura? No, profe. Pero o sea, sí me acuerdo que es con la diagonal... Sí. Pero se construye con esta. Con esta, mira. Ahí. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Y dentro le pongo el tamaño. ¿De qué tamaño tiene que ser? De cuatro. Entonces, ¿qué le pongo aquí? Un cuatro. Cuatro. Y ahí está. Listo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí vamos. Tengo que verificar que A por I es igual a I por A y que eso es igual a A. Pues, profe, ahora se multiplicaría A asterisco I, ¿no? Muy bien. Entonces, A por I. ¿Y le doy correr? ¿Y qué me tiene que dar esto si quedó bien? Tiene que devolvernos la matriz inicial. Muy bien. Nos tiene que dar la matriz A. Muy bien. Estamos en la jugada. ¿Y también qué tengo que hacer? ¿La matriz qué? ¿Y por qué? ¿Y por A? Y por A. ¿Sí? Muy bien. Alejandra está en la jugada. Digo, Laura. Profe Laura. Eso es. Otra forma también, Laura, para que no vagas todo esto, también se lo puedes preguntar más bien a Python. Le puedes preguntar a Python. A por I me está dando igual a qué? ¿Es igual a A? Miren, le dan correr. Y él les dice sí. Ah, bueno. Y le agrega otra línea de código y le hace la otra pregunta. ¿Sí? Él solo responde como las máquinas. Afirmativo o negativo. O sea, cuando le preguntaban a Terminator una cosa que él decía afirmativo, negativo, ¿sí? Él estaba respondiendo un valor booleano, como si fuera una computadora. ¿Y en la misma celda de código no se puede poner las tres? ¿Las tres? A por I igual a I por A igual a A. Buena pregunta. Sí se puede hacer, pero separados con una qué? Se puede hacer, pero separado con una coma. Pero el resultado te lo va a entregar como una tupla. ¿Sí me hago entender o no? Miren. Esto, coma. Y le hago inmediatamente la otra pregunta. ¿Y a qué? Y el resultado que me va a entregar es dos valores booleanos, pero en una tupla, miren. True, true. O sea, que la primera es verdadera y la otra también es verdadera. Verdadero, verdadero. Ah, yo me refería, digamos, a quitar la coma y quitar el A al final y ponerle los dos iguales ahí. No, porque solamente se puede comparar dos cosas, no varias. Ah, ok, vale. Pero podríamos intentarlo, a ver. Buena pregunta. Hagamos ahora A. A petición de quién? ¿De Brian? Sí, señor. A ver, ahora tiene buenas preguntas. Vamos a ver qué nos responde Python. Yo creería que no, que solo lo compara entre dos. Me va a decir... Falta un igual, ¿no? Ah, sí. ¿Será que sí lo hace? Miremos a ver. Ah, y sí tienes, sí lo hace. Acabé de aprender algo nuevo. Qué chévere. Me emocioné. Puedo preguntarle todo de chorro. Muy bien, Brian. Aprendí algo nuevo. Listo. Ahora miren esto. Existencia de inverso multiplicativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta propiedad del elemento neutro... va ligada al inverso qué? A la propiedad del inverso. Entonces, ¿cuál será el inverso? ¿Cómo nos hacemos la pregunta del inverso qué? Multiplicativo. Entonces, uno se podría aquí inventar una matriz. ¿Cierto? Una matriz acá, no sé. ¿La matriz qué? Uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco. ¿Por qué? Y la pregunta es qué. ¿Por qué lo multiplico aquí para que me dé qué? ¿Qué me debe dar? Cuando uno ya tiene un elemento neutro, ¿cómo plantea la propiedad del inverso? ¿Ah, muchachos? Tiene que darle el elemento neutro, ¿no? Tiene que darle un elemento neutro. ¿Y el elemento neutro cuál será? Si esta fue de tamaño dos por tres. Entonces, este elemento neutro, ¿cuál será? Rojo, pero no tiene que ser también cuadrada. Perfecto, muy bien. Entonces, uno empieza aquí a pensar que esto entonces no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo le da yo aquí? ¿Cuál es el tamaño de esta? ¿Tres por tres o dos por dos? Porque esta es cuadrada. Porque es una identidad. Entonces, se da uno cuenta que no. Que entonces tiene que hablar de inverso solamente para matrices qué. ¿Sí me están entendiendo o estoy muy confuso? Solamente podemos hablar de la existencia de inversos para matrices que también sean qué. Cuadradas. Cuadradas. Pues porque yo lo que me estoy preguntando es que al multiplicarlo. Que al multiplicarlo me dé la matriz qué. Identidad y ella es cuadrada. O sea que para estas dos propiedades las matrices deben ser. Cuadradas. Entonces, pues inventémonos una matriz cuadrada, ¿no? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Inventémonos esa matriz. Miren. Inventémonos aquí la matriz. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué la multiplico aquí? ¿Cierto? Ya es cuadrada. Entonces, la pregunta es por cuál lo multiplico aquí. Que también deben que ser dos por dos. ¿Para qué me dé qué? ¿Qué me debe dar acá, muchachos? Si le encontré el inverso. ¿Qué me debe dar acá? Uno, cero, uno, cero, uno. Es que no me acuerdo cómo se llama la modulativa, el módulo. El módulo o la qué. O la idéntica. Esta es la idéntica I sub 2 de tamaño 2 por 2. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Para que al multiplicarlo con esto me dé el módulo. Y además es que esta también debe qué. Esta matriz también debe qué. Debe conmutar. O sea, cuando hago esta multiplicación al contrario. También me debe dar qué. O sea, noten que la conmutativa no se cumple. Pero cuando nos referimos a las propiedades qué. Modulativa e invertiva. Sí debe conmutar. Y debe de darme esta. Esta me. Borremos esto. Me debe de dar esta. ¿Qué idea se les ocurre para encontrar eso? El inverso multiplicativo, muchachos. ¿El recíproco de cada número? Bueno, eso es una buena idea, ¿no? Uno pensaría que de pronto es el recíproco. ¿Será que es el recíproco? A ver, intentemos. Un medio. ¿Qué? El recíproco de uno es uno. Este va a ser un medio. Este va a ser un tercio. Y este va a ser un cuarto. Hagamos la primera multiplicación. Uno, dos. Por un tercio. No, da uno y uno. ¿Sería qué? Uno más qué? Más un tercio. Ya no me da uno. O sea que esta idea, muy bien. Que a Brian se le ocurre. No. ¿No qué? No es. Pues bueno, les voy a decir una cosa. Esa matriz que está ahí. Esa matriz que estamos buscando. Va a tener nombre propio. Esa matriz se le va a llamar la matriz que. En este contexto la vamos a llamar la matriz. La matriz inversa. Y va a ser una matriz muy, muy importante, muchachos, para este curso de álgebra lineal. Pero muy importante. Esa matriz le vamos a dedicar. Es tan importante esa matriz que casi que le vamos a dedicar una semana. Van a existir dos formas de hallar esa matriz que se le llama matriz inversa. Que se las presento. Esas dos formas, esas dos formas, ¿cuáles van a ser? La vamos a aprender a usar, a hallar, por medio de un método que se llama el método de qué? De Gauss qué? De Gauss Jordan. Otra vez el bendito método de Gauss Jordan. Y la vamos a aprender. Ese método de Gauss Jordan es coger la matriz, pasarla a unos y ceros y volverla a subir y volver a ser Gauss Jordan, ¿cierto? Bueno, sí, algo así parecido. ¿Por qué? ¿Ya lo viste o qué? Pues sí, pues vi algo similar. Que ya por ahí estudiando, pero tenía esa duda. Ah, bueno, sí. La vamos a hacer con Gauss Jordan y la vamos a hacer con una fórmula. Pero para poderla hacer con una fórmula, necesitamos aprender un tema muy importante que se llaman los qué? Los determinantes. ¿Alguno vio determinantes en el colegio? ¿Sí vieron determinantes en el colegio o no? Antes a uno sí le enseñaban hartas cosas en el colegio, ¿no? Bueno, esa va a ser la matriz qué? Inversa. ¿Cómo se da allá? Tranquilo, después vamos a ver cómo se da allá. ¿Sí? Por ejemplo, para 1, 2, 3, 4, ¿cómo se le da allá la inversa? La podemos poner aquí, miren. Voy a inventarme algo. A igual. Miren cómo escribo la matriz 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eh, matriz. ¿De qué tamaño es? Es de tamaño 2x2, ¿cierto? Coma. Y en una lista pongo qué? Estoy usando la otra forma, ¿no? Y en una lista acá. Esperen que se me saltó de idioma. Y entonces en una lista como acá. Eso también lo hace con el calculadora. 1, 2, 3, 4. Y acá tengo mi matriz A. ¿Listo? ¿Y cómo le pueden hallar ustedes la inversa? Ahí está corriendo. Miren. 1, 2, 3, 4. Ustedes simplemente la llaman, se llama así. A elevado a la qué? A la menos 1. Ya. Le da a correr. Y ahí tiene su matriz. Su matriz inversa. Sí, mírenla ahí. Es menos 2, 1. Menos 2, 1. Me la voy a llevar. Control-C. Si se alcanza a ver. No me va a tocar. Es más bien anotarla. Menos 2, ¿qué? Anotemos y dejemos la pereza. Es menos 2. Menos 2, 1. Tres medios. Un menos un medio. ¿Listo? Tres medios menos un medio. Y si usted lo pone aquí. Miren. Coloquémoslo aquí. Menos 2, 1. Tres medios menos un medio. A ver. Intenten hacer la multiplicación. Multipliquen este. Con este. A ver. ¿Cuánto da? Aquí nos da cuánto. Menos 2. ¿Y aquí cuánto nos da? Tres. Tres menos 2. Uno. Efectivamente, ¿no? Uno por uno. Uno. Dos por menos un medio. Menos uno. Uno menos uno. Cero. Ahora, tres cuartos por esta. Cero. Digo. Tres. Tres y cuatro por esta. ¿Sí? Cero. Tres y cuatro por uno y menos un medio. Les va a dar uno. Háganle verano. Y si lo hace al contrario. También. Por lo tanto, esa es la matriz. Esta matriz, señores. La vamos a llamar. Esta matriz recibe el nombre de la matriz. A a la menos uno. Bueno, todo depende. ¿Usted nos va a enseñar también cómo se hace, pues, a mano? Sí, claro. Eso lo vamos a ver. El proceso, como les comentaba, ese proceso es Gauss-Jordan y fórmula, pero para eso le vamos a dedicar la otra semana, ¿sí? Esta semana solo me quiero dedicar a revisar cómo se multiplican matices, matrices, potenciación, matriz transpuesta, matriz simétrica y antisimétrica. Y la otra semana volvemos y retomamos y les digo, ¿se acuerdan de la matriz inversa que no sabíamos cómo hacer la mano? Pues les voy a enseñar cómo hacer la mano y vemos toda esa semana la matriz inversa y cómo se aplica y empezamos con algunos problemas de aplicación. Voy a dejarles un taller. Vayan escogiendo a su pareja. Voy a dejarles un taller que van a realizar en parejas, ¿sí? ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Bueno. Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Cómo van todos? Muchachos. Sí, profe, pues lo único es lo que dijo el compañero Aponsa, es aprender a hacerlo a mano. Bueno, eso lo miramos a mano. Entonces, miren, aquí tengo la matriz A. Encuentro A a la menos uno. Entonces, si quieren, denle un nombre a esto. Inversa. INV. La llamé así. Agrego acá nuevo código, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo hago A. ¿Por qué? A por la inversa. Esperen que no la... A por la inversa, ¿cuánto me da? Démosle correr acá. Me da la idéntica, ¿sí? Y también debo probar qué. Y también debo probar la inversa por qué. La inversa. La inversa por A. ¿Sí? A por la inversa. Y la inversa por A. ¿Sí? ¿Y todo se puede qué? Y todo también se puede preguntar, ¿no? A por la inversa es igual a qué. A la inversa por A. Y esto es igual, me imagino que. Es igual. Ah, bueno. Es igual a qué. ¿Cuál es la idéntica acá? ¿Es la matriz qué? Y la idéntica se hace así, ¿no? Pero de tamaño qué. ¿De tamaño qué, muchachos? Dos por dos. Dos por dos. O sea, que ponga un dos. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Sí me entendieron esto o no? Esta línea. Y miren qué nos dice. Qué verdad. Que A por I es igual a la inversa por A. Y esa es igual a la idéntica de tamaño dos por dos. ¿Qué tal? ¿Sensillo? Bueno. Acá hay unas propiedades que se las dejo para que verifiquen. Y es que usted puede verificar la propiedad distributiva a derecha y la propiedad distributiva a qué. A izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la propiedad distributiva a derecha y la propiedad distributiva a izquierda? Esto que está acá. Copiar. Y se los dejo acá. Ah, bueno. Quisiera mostrarles también una cosa acerca de la inversa. Hay que tener cuidado porque si yo me invento una inversa, sí, miren. Voy a inventarme aquí una inversa. Voy a inventarme dos, cuatro. Miren esto. Voy a darle correr aquí a esta matriz. Y voy a decirle aquí a Python que haya la inversa. Miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó acá? Python no me halló la inversa. Y él dice aquí una cosa. Que la matriz es no qué. Es no invertible. Porque el determinante es igual a cero. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? O sea, a la conclusión que quiero llegar es que no toda matriz no toda matriz va a tener el inverso qué. Solo se le puede hallar matriz inversa a las matrices qué. Cuadradas. Pero no todas las matrices cuadradas van a tener qué. Inversa. Deben cumplir una condición que la vamos a ver después. ¿Sí? Aquí me inventé una matriz que no tenía inversa. Ya yo sabía cómo buscarle el quiebre. Tranquilo. Yo les voy a enseñar eso. ¿Sí? Entonces, si no tiene inversa, si le da no invertible, pues invéntese otra. ¿Sí? Invéntese otra. Es posible que de pronto, pues tiene que ser muy de malas, pero digamos que voy a ponerle 6. Aquí un 6. Esta matriz sí va a tener inverso. Mira. ¿Sí? Esta sí tiene inverso. A darle correr. Ahí está. Bien. La matriz A y esta es la inversa de A. Entonces, A por I es igual a I. ¿Por qué? A por I. Esta matriz sí tiene inversa y cuando yo pruebo aquí. Miren. Me da la identidad. Y si yo pruebo aquí, me da la identidad. ¿Bien? Y pues esto es obviamente, pues esto también va a dar. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque va a haber un problema. No todas las matrices van a tener que inversa y eso va a ser algo importante en este conjunto. Entonces, miren esta propiedad tan bonita, se llama la propiedad distributiva derecha y es que si usted pone el A a la derecha, cuando lo distribuya, déjelo también a la qué? A la derecha. Es lo que le está diciendo. ¿De dónde viene esta propiedad? Esta propiedad viene porque acuérdense que la multiplicación de matrices no es qué? No es conmutativa. Entonces, yo no puedo decir, ah, no, que B por C por A. Entonces, este, ah, bueno, coloquémoslo aquí al comienzo. No, no porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, hay que tener cuidado con la forma en la que se distribuye. ¿Vale, muchachos? Esto se puede verificar. ¿Sí? Lo pueden verificar. Hacerlo a mano es un poquito extenso. ¿Es mejor hacerlo con qué? Es mejor hacerlo con Python. Miren, a ver, alguien que me ayude. ¿Lo quieren hacer ustedes mismos en el notebook? ¿Me lo quieren mostrar? ¿Sí? Muchachos. No, profe, nosotros le vamos ayudando. Sí, bueno, entonces a ver, ¿cómo sería? Si ustedes me van ayudando, ¿qué pongo aquí? A igual a qué? Una matriz aleatoria. RAND Matrix. ¿De qué tamaño quieren esta matriz? Vamos a probar que B por... 3 por D. ¿3 por qué? 2. 3 por 2, listo. 3,2. Este es A, listo. Déjemoslo así, no importa. Que nos entregue cualquier cantidad de números, los que quieran. Mírenla ahí, listo. 3 por 2. ¿Ahora qué hago? Poner la matriz B. Listo. ¿Y B de qué tamaño la quieren? Tiene que ser... Bueno, puede ser 4 por 3. 4 por 3. ¿Todos están de acuerdo que es 4 por 3? No, porque no se podría multiplicar. No se podría multiplicar. Acuérdense que voy a sumar B más C y eso lo voy a multiplicar por la matriz A. Ahí sí se puede multiplicar, porque la A va a la derecha. Muy bien, la A está a la derecha y es de 3 por 2. Entonces el número de filas de la A coincide con esta de B. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo o no? O alguien no me entendió aparte. ¿Estamos de acuerdo que B, que este 4 por 3 está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos la B. ¿Sí? Más código acá. Voy a darle correr. Vamos a preguntarle a ver a alguien, a Laura Alejandra Cobos. Laura. Señor. ¿Cómo te inventarías la C? A ver. Ya se inventaron la A, ya se inventaron la B. ¿Cómo te inventarías la C? C igual. ¿C igual a qué? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño, Laura? Ay, perdón. ¿Lo puedes subir un poquito? Sí. Vamos a probar esto. ¿Qué veo? ¿Tres? ¿Tres por qué? Ah, pues lo voy a dejar tres por cuatro. ¿Tres por cuatro? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Tres por cuatro? Se está cargando. Ya, ya. Sí. Tres por cuatro. Listo. Ahora yo te hago una pregunta, Laura. ¿Tú podrías sumar la matriz B con la matriz C? Con esos tamaños, con ese tamaño que me acabas de dar la matriz C. Acuérdate que vamos a hacer B más C y luego esto por A. Sí, señor. Sí, mira, esta es cuatro por tres. Y la C la construiste tres por cuatro. ¿Será que se pueden sumar? Mírala. ¿Estas dos matrices las puedes sumar? No, señor. Entonces. ¿Tú podrías dar igual que la otra? Entonces, ¿qué tamaño tendría? Tenía que ser cuatro por tres. Muy bien. Cuatro por tres. Vamos bien. Si vieron lo que probar las propiedades requiere cierto análisis acá. Y aún así Python les está ayudando. Sí. Python les está ayudando para que no hagan cuentas, tantas cuentas. Porque quiero enfocarme, es que usted entienda el concepto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para verificar la propiedad? B más C, ¿por qué? Hacemos, ¿qué? B. ¿Cierto? Hacemos B más qué? B más C. ¿Y esto lo hacemos por qué? Por A. ¿Será que sí se va a poder? Miren. B más C por A. Ahí está. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Ahora hacemos qué? B por qué? B por A. Más qué? Más C por A. Más C por A. Más C por A. Corramos esto. Y miren lo que pasa ahí. ¿Cómo son estas dos matrices? O si usted le da pereza ponerse a revisar, de pronto está muy grande la matriz y no quiere revisar entrada con entrada, pues pregúntele a Python. Y dígale, mire Python, esto es igual a esto. Y ahí ya verifique la propiedad distributiva a qué. Distributiva a izquierda. ¿Listo? Y ya con este ejemplo, pues yo creo que ya pueden hacer la propiedad distributiva a qué. Digo, aprobé la distributiva a derecha. Creo que ya con esto pueden hacer la distributiva a izquierda. ¿Sí o no? O alguno de pronto se le dificulta. ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe, ahí está bien. Listo. Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Yo creo que ya pueden terminar esa parte. Ahora vámonos con la multiplicación por un escalar. ¿Qué es eso de multiplicar una matriz por un escalar? Entonces multiplicar una matriz por un escalar es... Pues se define de la siguiente forma. Supongamos que usted tiene una matriz A. Una matriz A de tamaño M por N. Cuyas entradas pertenecen a los números reales. ¿Sí? Y tiene un escalar. ¿Qué va a ser un escalar para nosotros aquí en el conjunto de las matrices? Simplemente un escalar es un número ¿qué? Palabras más, palabras menos. Es un número ¿qué? Real. Entonces usted tiene su matriz acá. A de entradas A y J y de tamaño ¿qué? M por N. Y usted se le dio por coger el número, el K, y multiplicarlo por la matriz A. ¿Sí? Un número por la matriz A. Entonces ¿eso qué significa? Multiplicar un número por la matriz A. Pues acá le están diciendo. Multiplicar un número por la matriz A es multiplicar cada ¿qué? Cada una de las entradas de la matriz ¿por qué? Por K. ¿Sí o no? Entonces ¿qué es 3 por A? 3 por A va a ser 3 multiplicado ¿por qué? 3 multiplicado ¿por qué? 5, 4, menos 5, 3, 6, menos 7. Entonces esto va a ser ¿qué? El 3 multiplica cada una de las entradas. Entonces ¿qué nos va a quedar? 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Acá es menos 15. 3 por 3, 9. 3 por 6 es 18. 3 por 8, 3 por menos 7 da menos 21. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer en Python? Pues así como usted lo entendió, plantea la matriz A y ya se pone 3 por A. Y Python le hace la multiplicación. ¿Sí? ¿Claro muchachos? Y ahí está. ¿Cómo se hace en Python? Ahí. ¿Qué pena? Ahí está. Y esto también tiene sus ¿qué? Como todas las operaciones en cualquier conjunto, no es la excepción, entonces también tenemos unas ¿qué? Unas propiedades. Que hay que cumplirlas cuando hagamos operaciones. Todo esto se va a unir después en un pequeño taller. Acá están las propiedades que hay. Propiedades de la multiplicación por un escalar. Acá están copiar y se las dejo por acá. ¿Listo? Entonces también, esto pues yo creo que ustedes lo pueden hacer. Esto, ya les hice las de la multiplicación, yo creo que ya parte de la multiplicación ustedes la pueden hacer. Entonces está la propiedad que, Klaus, miren esto. Ustedes tienen una matriz A y una matriz B de tamaño M por N. Y tienen dos escalares acá. K y L, ojo ahí. K y L son números ¿qué? Son números que pertenecen a los reales. Ojo ahí. ¿Sí? Son escalares. ¿Qué estoy diciendo que estos son? Escalares. Se les llama así. Entonces, ¿se cumple la propiedad qué? Aquí hablan de la propiedad clausurativa. K por A sigue siendo una matriz. ¿Sí? Sigue siendo una matriz. No es un número. ¿Se cumple la propiedad conmutativa? O sea, si yo hago K por la matriz A, es lo mismo que A por K. Pues verifíquenlo, ¿sí? Se cumple la propiedad asociativa. K por L. ¿Sí? O sea, asocio K por L y luego por A. Y hago, o puedo hacer L por A y luego por K. ¿Sí? Si hago K. Miren esta propiedad. 1 por A. ¿Cierto? ¿Es igual a K? A A. ¿Pero este 1 qué es? Este 1 que está ahí es el K. Es el escalar 1, ¿no? ¿Bien? El escalar 1. Miren este. 0. El escalar 0 por A es igual a K. Esto que nos estaría diciendo. Este 0 de aquí, hay que tener aquí mucho cuidado con esta propiedad. Porque este 0 de aquí es el 0 que. Este es un qué. un escalar, ¿no? Pero este 0 que está acá, ¿qué es? Hay una diferencia entre estos dos. ¿O serán el mismo 0? ¿O serán el mismo 0? La matriz nula, muy bien. Hay que tener cuidado cuando se verifique esta propiedad. Aquí estamos hablando desde una matriz nula, la matriz de ceros. Todo depende de cómo usted se invente esta matriz A, ¿no? Si esta matriz usted se le inventa 3 por 4, pues aquí le va a dar la matriz 0 de tamaño 3 por 4. ¿Sí? Bueno, también tenemos la distributiva respecto a la suma de matrices, miren. Si usted tiene un escalar, el escalar se distribuye respecto a la suma de matrices. Y lo mismo, la matriz se distribuye respecto a la suma de los escalares. ¿Bien? ¿Dudas? Yo creo que ya con esto ustedes pueden arrancar a completar, digamos, todas las de la multiplicación por escalar. Hacer todo esto. Bien juiciosito, ya pueden terminar toda esta parte. ¿Listo? Bueno. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. Bueno. También tenemos que... Esta parte que es la potenciación de matrices. Tenemos la potenciación de matrices. ¿Cómo así la potenciación? Sí. ¿Se acuerda que usted puede multiplicar que usted en los números reales? O sea, si acá hablamos de los números, si hablamos de los números reales, cuando a usted le decían A a la N, ¿a qué sería igual esto? A por A, ¿sí? ¿Cuántas veces multiplicaba el A? ¿N qué? N veces, ¿no? Y le daba un B. Entonces usted le llamaba a esto la base, esto era el exponente, y esta es la qué. La potencia, ¿no? Pues a sí mismo pasa en las matrices. Usted puede hablar de una matriz elevada a la N. ¿Pero qué significa eso? Pues multiplicar la N veces. Entonces, ¿qué será A a la 3? Donde A es esto. ¿Qué será A a la 3 donde A es esto? ¿Qué tendríamos que hacer? A a la 3. Pues tendríamos que multiplicar esta matriz ¿cuántas veces? Bueno, hubiera puesto una matriz más sencilla, ¿no? Me puse una matriz muy complicada. Tenemos que multiplicar esta matriz 3 veces. ¿Y cómo multiplicamos esto 3 veces? Pues primero la multiplicamos ¿qué? Primero, solo sabemos multiplicar 2. Entonces primero multiplicamos 2. Estas 2. ¿Sí? Primero realizamos estas 2. O sea, usamos la propiedad asociativa. Primero multiplico esta que me va a dar al cuadrado y lo que me quede pues lo multiplico con esta, ¿sí o no? 4 menos 5, 3, 6, menos 7, 1, 0, menos 3. ¿Y entonces qué nos queda? ¿Cuánto da A por A? Miren, esta es la matriz A. Si quieren hagamos solamente primero A. Hagamos A por la matriz A, ¿sí o no? Vamos a usar Python para que nos ayude. No voy a hacer la multiplicación, me da pereza. Pero ya ustedes ya saben cómo multiplicar matrices. Mírenla ahí. Es para que me rinda y poder explicarles. Aquí está. Control C. Control V. Esto da... Esto da cuando multiplicamos ¿qué? Cuando multiplicamos las primeras ¿qué? 2. Y luego esto lo tenemos que multiplicar por la matriz ¿qué? Ahora esto lo tenemos que multiplicar por la matriz A. Y entonces eso nos da como resultado. Voy a correr esto. Eso nos va a dar como resultado. Bueno, tengo esta A por A. Y esa la multiplicamos después por la matriz A. Y este sería el resultado, ¿sí? Imagínense hacer eso, hermano. Eso es muy tedioso. Bastante tedioso diría yo. ¿O lo harían a mano? ¿Qué les parece? ¿Pyton o mano? Es bastante tedioso. Es bastante tedioso, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Pero pues Python tiene una forma de hacer eso. Usted simplemente le pone ¿qué? Igual como usted eleva. A elevado ¿qué? A la 3. Y fíjense que nos va a hacer lo mismo que teníamos arriba. Nos lo va a multiplicar tres veces. Mire. Hace la potenciación. ¿Listo? Entonces ya sabiendo cuál que es la potenciación. Entonces lo que le quedaría sería verificar todas estas propiedades. ¿Listo? Verificar estas propiedades que están acá. Acá se las dejo. Es. Se las voy a explicar aquí rapidito. Aquí les estoy diciendo que A es una matriz ¿qué? A decirles que es de tamaño N por N que les estoy diciendo. Estamos hablando de matrices ¿qué? Cuadradas. Cuadradas. Sí, hablamos de matrices cuadradas. ¿Por qué? Para que no se presente el problema de que multiplicó A por A y luego la que resulte que se pueda multiplicar nuevamente por A sí. Entonces para evitar ese problema hablamos aquí en la potenciación. Todas las propiedades están con matrices ¿qué? Cuadradas para que las multiplicaciones sucesivas estén definidas ¿sí? Entonces si ustedes tienen un K es un escalar ¿sí? Esas son matrices cuadradas. Esto que está acá estoy diciendo que es un escalar ¿sí? Pero esto que está acá estoy diciendo que además de ser un escalar son números ¿qué? Naturales ¿sí? Porque no podemos hablar elevar una matriz a un número o a una fracción. Todavía eso no se puede hacer. Entonces aquí les estoy diciendo pruebe que cuando usted coge A elevado a la P y coge una matriz A y la eleva a la Q es lo mismo que elevar A a la P más Q. Esa es una propiedad muy parecida en la potenciación de los reales ¿acuerdan? Esta miren, coge una matriz A y la eleva a un número P. Es un número natural, ojo ahí. Y luego otra vez vuelve y le eleva a un número Q. Es lo mismo que ha elevado a P por Q. ¿Sí? Esta, coge un escalar y multiplíquelo por una matriz A cuadrada. Eleve a la P. Es lo mismo que haber cogido el escalar K elevado a la P y luego A a la P. Miren esto, coge una matriz, esa es bonita. Coge una matriz cuadrada, eleve a la cero. Le da la matriz ¿qué? Identidad. Esta, miren, coge una matriz A y eleve a un número ¿qué? Negativo. ¿Sí? Es lo mismo que la matriz K inversa de A elevada a ese número P. Coge la idéntica y eleve a cualquier número P. Pues le da ¿qué? La matriz ¿qué? Identidad. ¿Sí les quedó claro mucho eso es la tarea? ¿Lo que deben completar? ¿O complicado? Ahí están los espacios para que lo trabajen de aquí a la otra clase. En la otra clase pues llamamos llamamos a la SAR a ver cómo les fue ¿sí? Con la tarea. Cómo les fue llenando eso hasta ahí. Y ya seguiríamos entonces con la matriz de respuesta a la siguiente clase. ¿Vale muchachos? ¿Listo? ¿Listo? Vale, provee. Listo. Bueno, eso es todo luego. Juiciosos. Que les vaya muy bien. Una cosita, por favor. Sí, cuéntame. Es que yo llegué tardecito a la clase pero pues alcancé a ver una hora. Es que estaba en una cita. Sí. No alcanzé a entrar a la primera. Entonces era para saber si tenía que presentarlo. Cuando presenté los apuntes y eso, las dos horas o solo la hora que no vi. Pues tú tomas apuntes de la clase, ¿sí? Sí, siempre. Ah, bueno. Entonces tómale a todos los apuntes que tomaste de toda la clase. O sea, te ves la hora que te falta, la ves. Sí. Sí, porque llegué como perdito. Eso. Y como tienes los apuntes de la otra, de la horita que tomaste, entonces subes los apuntes de lo que veas y de lo que alcanzaste a tomar y listo. Y lo subes ahí a la carpeta. Ah, listo, bro. Con la fecha de hoy, ¿sí? Creas una carpeta que diga inasistencia y subes eso. Listo, bro. ¿Vale? Listo. Bueno. Chao, bro. Está bien. Bueno, chao, juiciosos. Chao, muchachos. Vale, profe, gracias. Que les va muy bien con la tarea. Inténtenla, inténtenla acerca y van a aprender bastante. Profesor, una preguntita antes. Sí, cuéntame. ¿Qué día vas a subir al taller? Ah, yo creo que la otra semana lo subo. Por ahora es como completar el notebook y aprendí y revisar todas estas propiedades y ya la otra semana lo subimos. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. 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 Chao.